Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball, que continuamos la aventura. En el anterior habíamos derrotado a Napas y estábamos peleando con Vegetta, lo habíamos derrotado, pero bueno, Vegetta se ha transformado y está apretando a Goku, que le quedan las fuerzas escasas. Ahora con Son Gohan y Krillin vamos a ver qué sucede, así que nos dirigimos hacia el punto donde tenemos que ayudarlo. Cuidado que están estos escarlata, que son difíciles, los rivales. ¿Qué le hacían algo, Kurki? No me acuerdo muy bien la escena del anime. ¡Ah! ¡Adiós! ¡Maroto, Kullián! ¡K-Kullián! ¡A, que… ¡ 김� awards! ¡Hamón, Kullián! ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ah! ¡Bake, ya, ya! Si se le ha ido a la espalda, se vuelve a volver a la espalda. El señor Gohan y el señor Gohan, se vuelven a ir a la frente y le hagan la espalda. Y si, ve a la espalda, me voy a ir a la espalda. ¡Sí! No es una broma. La espalda se vuelve a la espalda y se vuelve a la espalda. ¡Sin...! ¿Por qué distraerlo ahí ahora mismo? ¡Nanita, yagaru! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Los hermanos! ¡Muy bien! ¡Esta es una locura de la espalda! ¡Dios! ¡Dios! ¡Para qué! ¡Para qué! No puede cortarle al Yashirovai, ¿no? ¡Para qué! ¡Para qué! Ahí está. ¿Sabes cuando pilla la espada del Krilin? Pues el final de Vegetta. Si iremos a Namik pronto. ¿Se queda de energía todavía? Ya. A ver, tiene poca. Uf. Estoy contándole algo como Goku me costó. Se lo tomó. Ah, es más que nada de la escenilla. Y el 14 ha subido. Cuatro niveles. No hay nada de la escenilla. No hay nada de la escenilla. Ya, de la escenilla. ¿Por qué? ¿Por? ¡Astrenad de la escenilla! ¡ella, se vientre! ¡Ah! Ah, ¡cambio! ¡Estamos muy bien! ¿Qué? ¡Dempleremos! ¡Argutemos! ¿Qu-Pico? No. Genki da mater y ya te la que le a eso y a tu que te creen lo que está y a tu miras va a ser de creer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Nos vemos que no hay奇跡! ¡Vamos a disfrutar! ¡Oy! voy a llegar a coger los cuerpos, en el Chaus no hay cuerpo ¿qué son los créditos? ¡Mucha! ¡No ha pasado! ¡Buruma! ¡Nac know muy bien! ¿Qué ocurre? ¡Por favor te voy a volver a volver a los personajes a los muertos! ¿Muchas? Saiyajin tachua piccolo nakao mide namekseijin da te itanda Sonu namekseijin no koki o namekse ni keba Motto kioriok na dragon ball ga al hazda te Takara mojimo sono namekse te toko ni koto ga dekita la Dragon ball ga te ni hailu kamosirenei No sean las alubias Disguida No sean las luchas Koro o c Tittu Se Sontu Sontu ¡Logro! 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 Muy perjudicado. Completa la saga Saiyan. Comenzamos la saga Freezer. Luego los androides. Bueno, sí. Freezer, los androides... Después ya célula. Son Goku, tras haber sufrido graves heridas, tuvo que permanecer en cuidados intensivos. Son Juan, en cambio, se recuperó por completo de tan solo unos días. No. 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 Los undereje, estaba libre en su mamá. Y lo hice para mí. Está increíble. Es fácil todavía te dará. Una frase de viadaldea, Keysight. Y no. En خ atrás. Si fuere la saga Aleksander. Los intermedios son tramos libres entre sagas de la historia principal en los que podrás aprovechar el tiempo para conseguir objetos de entrenar y completar historias secundarias o ministerias. También son perfectos para probarte en lo que venga después. Los intermedios finalizan al hablar con un personaje determinado. ¿Seguro que será de la casa? Sí. Vale, vamos a grabar el sistema. Vale, está en la aldea Keynote. No me pillo todavía, eh. Así. Llegamos bolitas. Ok. ¿Es uno de los fuertes? No. Estaba pensando, hostia, son nivel 14. Y uno pequeño. Ay, me equivoco. Voy a hacer el premio. Vale. Cuanto mejor nivel llevemos a... A Namek, mejor. Vale, esto es guiado. Me sale el mapa, tío. ¿Qué pasa, tío? Con el puñetero mapa este. Ahí. Vamos a pedir alguna cosa, está un perro. Seguro. La receta. La receta. El ruido ese me parecía del Skyward Ford o alguno de estos. Gracias. Gracias. ¡Gracias. Gracias. vamos a montañar a esto pero como voy a salir de la zona a que encima de la montaña no puedo ir la tontería ¿no? con la montaña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esto es ataque aplastador No tengo ninguno de los dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tengo nada. Vuelve a casa y pídele a Chichi que te prepare un menú completo. Otro logro, nada como la comida casera. Tengo una pinta. Oh, el padre. Tengo una pinta. Tengo una pinta. Tengo una pinta. La zona de entrenamiento. Tengo una pinta. ¿Quién viene a vernos? Tengo una pinta. Tengo una pinta. Son escarlatas estos. No me tiene nada metido. No son como los del otro de gran nivel 30 y pico. Tengo una pinta. Tengo una pinta. Están tres. Tengo una pinta. Tengo un poco de vida. Tengo un mato completo. ¡Hostia! ¡Vate! ¡Se han muerto ya! ¡Vate! 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 No es del todo bueno. Primero es de nivel por eso, ¿no? ¿No? Ahora puedes encontrar super villanos por todo el mundo en cada zona Hay varios super villanos y si lo derrotas a todos Aparecen enemigos aún más poderosos En fronte de ellos si te atreves En la patria del mapa del mundo podrás ver en qué zonas hay super villanos ¿Y cómo recupero vida? ¿Qué tal? Recuperación Un punto de salud recupero Esto va a vender La piedra No quiero usarlo eso Ahí Sí Así me van a crujir antes de llegar a la La Kame House La Kame House Me parece que no está Me va para el mundo Mucha región tenemos ya Tenemos la torre de Karim Vamos a hacer algo de comida Y en la casa del fui de tortuga Maestro Roshi Maestro Roshi Maestro Roshi Una regalación La nube voladora Y a Bulma La bola de dragón Que lleva Colgado en el cuello ¿Has desbloqueado recompensa? ¿Y dónde se ven las recompensas? Aquí En la enciclopedia Vale Ahí voy ¿Logró? ¿Locura de medallas? Uy, qué guapo Está muy chulo esto ¿Eh? ¿Son guap? ¿Un guap? Un gran mono Se molaba mucho Con la espada Buah, están todos ¿Esas eran las recompensas? Espérate 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 Ya está Se han mandado todo Lo que me tenían que dar Oh, los cromos Problemáticos Todavía tengo cromos Yo de esto Yo de esto Yo de esta Yo de esto He Hola, ¿vale? Tu ¿Cómo le ves 70 años? ¿Oful ¿Y tú te atr分 them Видino? Em Em ¿ number Antes de empezar a entrenarlos, el maestro Roshi exige a Son Goku y Krilin que entren a una hermosa mujer. Ambos se toman con una mujer llamada Lange, que huye de la policía y la llevan a Kame House. El maestro Roshi le encanta a Lange y cuando consigue que ella se ponga el uniforme de la escuela tortuga, sucede algo increíble. Lange es tornuda y se provoca que pase de ser una mujer tranquila y educada a convertirse en algo lo todo, violenta y malabra. Bueno, no se han puesto la imagen de la Lange. ¿O no puedo subir? Todos que solucionan el Krilin porque el resto están... Sí, me ha ido a buscar a la gente. ¿La gente? Lange es un hombre que tiene una mujer que se convirtió en la casa. Cuando se quedó a la gente, se quedó a la gente, se quedó a la gente, se quedó a la gente con la gente. ¡Gracias! ¡Oh! La verdad es que se ha ido a buscar la lancera, ¿verdad? Digite West City. Papamundo. West City. ¿Y esto qué es? ¿Por qué pone ahí una zona de impacto? No me mola eso de la zona de impacto ahí. Claro, ¿no? Busca lancs. Aquí no sale nada del mapa. ¿Por qué no sale el indicador allí? Pues City es la ciudad donde va Goku. Puede ser que sea la ciudad donde Goku va de pequeño. Antes del torneo. Si no atropellan, ¿qué? Si no atropellan, ¿qué? El del torneo. Conchiva. Vale. Es que me da miedo emprendedor vuelo, ¿eh? Me va a afundar. Es así. Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a pelear con ella. No, que tengo que ver. No, que tengo que ver. Guay, empiezan esquivando. Wow. En la cara. No tengo suficiente... ¿Puedo tomar? Sí que está en el sujeto. No tengo nada. Abajo, muero. Me gusta el otro delante. No fallo. Es que tiene nivel 10, tío. Tío, tío. Están así y no podemos acercarnos. Y vuelvo a hacerlo. No, no. Bueno, está chino. Voy a acercarme y me acerco. Malviremos, eh. No. No. Un toque. Es al 3, tío Es al 3, me jodido Me he echado toda la venta encima No, espera, ¿qué me da? Hay uno por ahí, a la derecha No lo he cargado Ya lo dije, me iba a dar Para intentar, pero ¿dónde me sacan? ¿Quieres pillar de nuevo, hombre? Sí, sí, sí ¡Al grupo hay movida! ¡Ah! ¡Me entero! ¡Hola! Me da, tío, pero... El pleno No ¿Te hago ráfagas de aquí? Creo que hacen ellos Creo que hacen ellos No No Rebail No Ah Me ha costado a esto más que me llena también te digo que te pillan todos no querían tocar a eso Estoy equivocado, pensé que le quedaba poquito Y ahora el ataque que tenía en ellos Llega el otro No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí está mal! ¡Lan Baucho es mi appologist! ¡No! ¡No! ¡Pero, ¡Yoran Baucho! ¡Suscríbete al Señor! ¡Marrón! ¡Hasta luego de tu orden! ¡Ah! ¡Hasta luego de tu orden! ¡Suscríbete al Señor! ¡Ay! ¡Marrón! ¡Adiós! ¿Qué? Fue muy mal. Por lo tanto, la plana ha vuelto. ¿Pero perdonad? Eso es lo que pasa. Esta plana no tiene nada. 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 Ahora mismo. No tiene nada, no tiene nada. No, no tiene nada. ¡Está bien! ¡No! ¡Para vez, no te informes a Kamenzenin! ¡Granosas juntas, Son-Gwan! ¡Deje ya de Kamenhaus! ¡Más para el mundo! 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 ¡Más para la acupacidad! ¡Más para el mundo! ¿Qué? Ah, bueno, yo tengo que irme a buscar algo, ¿no? No, yo tengo que irme a buscar algo, ¿no? Así es, yo también me he quedado en el pueblo de la ciudad. Así es, ¿no? Así es, yo tengo que irme a buscar algo así. Muy bien, vamos a comer. A Sunwaran le ha encantado la comida del año. Pero pero la vida. Ahora puedes añadir a Kiklina a tu grupo. Durante el capítulo de la historia principal, tu grupo estará bloqueado. Pero puedes cambiar libremente la composición durante los intermedios para elegir a la persona que llevarás a la aventura si no es en el menú grupo. Pero ten en cuenta que no tendrás control directo sobre los personajes de apoyo. Vamos a entrar. Claro, no vamos a... Bueno. Grupo, aquí. Vale, ahora nos vamos a ir a... Si todo ve bien, tendríamos que ir a poder salvar a Dancha y los demás. Y tendríamos que ir a la... A la conchichi. Ah, es verdad, me dijo que volviera... Cierto es... Cierto es... Tenemos que ir a casa, a hablar con ella. Y después iremos, supongo, a la capital a ver a la Bulma. No tenemos la nave, tenemos que buscar la nave de... Con lo que vino... Eh... Dios. Con mitad de Piccolo. No sé cuánto me queda para subir de nivel. A ver, personajes. 3612 para el siguiente nivel. ¿Tentamos subir de nivel o qué? Es que es poco, eh. No hay amenazas cercanas. Oye, ¿puedo entrenarme contigo? Bueno, va, vamos. Luego de caminar a la capital veremos algo. Es que me interesaría hacer aprender el super masenco, eh. Grillen es nivel 10 solo. Oh. Jancha y Pua siguen persiguiendo a Son Goku, Bulma y Yulon. Cuando van a ser a ver al rey Ox, que tiene la sexta bola de dragón, se encuentran con una niña al que le está atacando un dinosaurio. Aunque parece asustada, logra partir en dos al dinosaurio con un ruchillo que lleva sobre su casco. Después le hace un rayo con el mismo casco y hace que desapareciera el dinosaurio. Lo que demuestra que con Chichi, la hija del rey Ox, es mejor no jugar. Vamos a ir para allá o no. Ah, Gohan-chan! ¿Habien dembra de la casa? ¿Después iré a la casa? ¡Después iré a un barbuco de agua! Uy, bueno. La no voy a tener a Kirin ahí sentado en la sala mientras estuve ¡Sube de nivel! Pues ahora sí, vamos a prenderla con esto ¿Qué? ¡Sube de nivel! ¿Es un acuerdo? Sí, si es lo que quieres, ¿Vale a venir a Nishinomiya? Sí, lo he entendido ¿Qué es lo que hay que hacer? Pero... Mantener la esperanza en el planeta Namek ¡Habar canar el Namek! ¿Dónde está la vida de entrenamiento? ¿Qué nivel? ¡Ah! ¡Qué innecesario! 29 que aquí tengo gasta medallas C para adquirir superataques eso sirve unas medallas de esto tengo que cambiarlo aprender muchas cosas bueno pues entonces lo dejamos aquí y en el siguiente iremos hacia hacia la corporación cápsula para ver si si Bulma tiene prueba de la nave y así poder viajar a Namek junto a ella y a Kirilin Goku irá más tarde, Goku se irá preparando y luego se dirige allí a Namek espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis de darle like y suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!